Los días 16, 17 y 18 de mayo se realizó un curso de posgrado organizado por la Maestría de Ciencias Veterinarias dirigido a médicos veterinarios. Este curso se dictó la parte teórica en la Facultad de Ciencias Veterinarias y la parte práctica en Estación Experimental Agropecuaria INTA Colonia Benítez en el marco de la unidad integrada de INTA Colonia Benítez y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Los objetivos fueron el reconocimiento de enfermedades transmitidas por vectores, la identificación de riesgos epidemiológicos y la caracterización de enfermedades de cada región y, por último, poder realizar una adecuada aproximación diagnóstica y conocer las alternativas de control.